Ante el intento del socialista Pedro Sánchez de poner en pie lo que él mismo define como un pacto progresista y reformista, la mayoría de los ciudadanos prefieren la parte reformista. Suman más los que se inclinan por una coalición de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos que cuente con el apoyo o la abstención de otros partidos políticos. La encuesta realizada por Metroscopia para el País plantea cinco posibles combinaciones para formar gobierno. Las analizamos a continuación. En materia económica, la prima de riesgo sube a 161 puntos y el IBEX 35 vuelve a caer. Otro lunes negro que hunde la bolsa española a niveles de 2013. Este desplome, según muchos analistas, agrava la crisis por la falta de gobierno. Un juez ahorcado, una monja tuerta y carteles de Cora Alcaeta. Las obras de Títeres de Carmena, los primeros carnavales organizados por el gobierno de Ahora Madrid, no pudieron tener un peor estreno en la capital de España. Dos integrantes de la compañía Títeres desde abajo fueron acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagia, ha anunciado este lunes que ha alcanzado un pacto con Podemos para aprobar los presupuestos de la comunidad. El líder socialista ha logrado el apoyo pese a haber sido uno de los principales críticos frente a un acuerdo de gobierno con la formación de Pablo Iglesias a nivel nacional. La infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín se sentaron en el banquillo el pasado martes para la reanudación del juicio del caso NOS en la audiencia de Baleares. Al inicio del juicio eran 16 los acusados que las acompañaban, pero recibió la solución Miguel Tejeiro, secretario del Instituto NOS, al retirar la acusación Manos 20. Y los dirigentes de los principales partidos acuden a los Goya 2016 con diferentes enfoques del protocolo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero de los políticos en llegar a la ceremonia y lo ha hecho con smoking. Por su parte, Pedro Sánchez iba vestido con traje pero sin corbata. Hoy analizamos los atuendos de los asistentes a esta fiesta del cine español que más nos interesan nuestros políticos. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Bueno, pues recogemos enseguidita estas cuestiones pendientes, pero antes controversia también en el Congreso por la posición, la ubicación de los miembros de Podemos, lo que se conoció como el gallinero. Desde el principio se suscitó esa disconformidad que parece que ha terminado con un acuerdo por parte de la Mesa del Congreso para que salgan de esas últimas filas y posiciones. ¿Ya están correctamente reubicados y conformes todos los miembros de la Cámara? Parece que sí, ¿no? Al menos la Mesa ha adoptado el acuerdo por unanimidad. Eso es bastante. Es cierto, desde el primer momento, independientemente, a mí me gusta para hacer análisis, independientemente de quiénes sean los sujetos e ir a los hechos en concreto, es cierto que el primer pacto les dejaba a Podemos una ubicación verdaderamente anómala conforme suele ser el reparto habitual, cosa que en este momento, tratándose de lo que es la tercera fuerza política de la Cámara, pues tiene que tener su ubicación de manera ordenada y coherente. No estuvieron metidos en un momento demasiado con calzador. Bien. Bueno, pues, habiendo acuerdo en la Mesa, no entiendo que lo haya aquí, así que vamos a avanzar, si os parece, compañeros. Se llamaba tendido del ocho, no gallinero. Tendido del ocho. Lo han llamado coloquialmente el gallinero y, además, se han referido... El gallinero es donde va el público del Congreso de los Diputados. Bueno, lo dicho, avanzamos. Sondeo de Metroscopia para el país que arroja conclusiones clarísimas. Mientras vemos los resultados en ese gráfico, insistimos, tenemos claro el pensar del ciudadano español y es que la mayoría prefiere un gobierno de partido socialista y de ciudadanos. Pues ahí tienen la estimación del resultado electoral del voto según Metroscopia si ahora se realizasen nuevas elecciones generales. Y, además, interesante este gráfico que tienen diferenciado por colores porque vemos lo que creo que es más importante, evolución. Efectivamente, Jesús. Claro, aquí lo que vemos es esa dinámica de tendencias. Además que podemos secuenciar semana a semana por dónde han ido las evoluciones de opinión pública. Independientemente de que no son de las más rigurosas muestras, porque el número de encuestados es relativamente bajo para lo que es el total nacional, sí que te permite ver un poco la evolución. Sin duda, el que haya habido actores más proactivos, en este caso, el que Pedro Sánchez haya aceptado la propuesta como candidato a la investidura como presidente del gobierno y haya empezado las negociaciones, le ha mejorado bastante con respecto a unas semanas antes que no sé si está la muestra también del CIS. Ahora vamos a mostrarla antes para que vean incluso la disparidad de conclusiones de ambas encuestas porque las hemos puesto en relación. Con respecto a Metroscopia, que es el gráfico que ha aparecido en sus pantallas y que recuperamos, gracias compañeros, ahí ven el porcentaje de votos que se llevaría cada formación en esas supuestas elecciones generales. El Partido Popular obtendría el 24,0%, 24 exacto, Partido Socialista 23,3, Podemos 19,9, Ciudadanos 18,5, UPE Izquierda Unida 4,3, el 10% restante se repartiría entre el resto de partidos y votos en blanco. Y se refería con mucho acierto, Jesús, a esa encuesta del CIS que hemos querido recordar por la diferencia de conclusiones que se extraen de ambos sondeos. Ahí lo tienen. Y recordemos lo que informaba el CIS en cuanto a esa estimación de voto en unas supuestas elecciones generales. Izquierda Unida sería el 3,7% de la representación parlamentaria, Esquerra Republicana 2,8%, DIL 1,7%, para el PNV sería el 1,3%, para Bildu 1%, otro partido 2,4%, en blanco 2,5%. Como ven, y he querido dar porcentajes al detalle, superarían demasiado ese 10% que arroja Metroscopia de otros partidos. En cuanto a las formaciones principales, Partido Popular 28,8%, Podemos el 21,9%, es decir, segunda fuerza política adelantando incluso al Partido Socialista que se quedaría con tan solo el 20,5% de representatividad. Ciudadanos, 13,3%. No solo son distintos estos resultados, que me gustaría que ponderaséis el resto de compañeros, sino que vemos inversión de orden en estas principales fuerzas políticas. Un matiz. De entrada, habría que diferenciar cuando se produce el campo de cada una. La del CIS es de más tiempo. También es cierto que el CIS trabaja con una muestra más amplia, y eso le hace que normalmente llegue un poquito tarde a las que tienen de actualidad. Celestetel para el diario daba una muy parecida a la de Metroscopia. Entendemos que tú le das mayor veracia por la proximidad en el tiempo a Metroscopia. En ese sentido, aunque la muestra sea menos ambiciosa en número, el campo es más reciente, está más adecuado a lo que es la actualidad del momento de tener un candidato a presidencia de gobierno. Pero hay menos encostados. Esto también es importante. La muestra es muy inferior. Yo lo que ahí veo es una contradicción con lo que a la izquierda se le llena la boca de lo que pide la sociedad española, de un cambio radical y tal cual. Ahí lo que nos muestra es un equilibrio de los partidos centristas, tanto de la derecha como de la izquierda, con un peligro enorme que solo que los socialistas no terminan de darse cuenta, que la extrema izquierda sí le está superando. Y ahí se está viendo. Pero de todas formas, si sumamos los de un lado al otro, no vemos ese cambio tan profundo que piden. Piden, a lo mejor, más diálogo, más ponerse de acuerdo, pero no un cambio radical que no se ve por ningún lado. Yo quería hacer un comentario en la encuesta anterior de Metroscopia, creo que era. Si nos fijábamos en los periodos que ponía abajo, de dónde se producen las subidas y las tendencias, hay una cosa que me ha llamado poderosísima la atención y es que creo recordar que en un lapso de tiempo de las últimas dos semanas, el Partido Popular, según esa encuesta, se deja en el tiro alrededor de 300.000 votos, si no he hecho mal el cómputo porcentual. 300.000 votos en dos semanas sin haber hecho nada. Hay que plantearse que algo falla en esa encuesta. Ya previamente, en campos anteriores, el Partido Popular había desgastado a Ciudadanos, porque sí que es cierto que en ese primer momento se habían dado valoraciones de bajada de Ciudadanos. Lo que demuestra un poco, en la línea de lo que dice Alfonso, es que al fin y al cabo sociológicamente son personas que pueden estar pivotando entre ambas opciones, en el borde de ambas, y dependiendo de aspectos de opinión pública, posiblemente lo que supone es un deterioro de la imagen del liderazgo del Partido Popular, no del Partido Popular en su conjunto. A favor de Ciudadanos, además, como era muy previsible. En este caso, más que nada es la vuelta a lo que había sido un cambio previo. Muchos que habían sido potencialmente votantes de Ciudadanos... Eso sería muy bien con una muestra amplísima, Jesús. Pero con una muestra limitadísima... Bueno, no, no. 1.100 no tienen ningún tipo de problema para hacer representaciones porcentuales. Lo que eso sí, de ahí extrae... Más en el valor de más o menos 10%. De ahí, no, esto está por el dos y medio, pero lo que realmente no puede sacar nunca son conclusiones del reparto de escaños. Eso bajo ningún concepto. Claro. Que en algunas ocasiones sí que se atreven a hacerlo. Mira, hay una cuestión que creo que no hemos valorado. Cuando se llevó a cabo la encuesta del CIS, fue en el momento de bloqueo institucional, como corresponde al Partido Popular, y la guerra, entre comillas, si se puede llamar así, que se tenía en el Partido Socialista en cuanto a la contestación por parte de los varones del partido. Eso motivó una situación de resquemor o de miedo, antes que el Partido Socialista no tomaba esa decisión. Esta última encuesta es como consecuencia de la decisión de asumir la responsabilidad de ese desbloqueo. Y ese es el resultado. O sea, que la encuesta es buena, según... No, un momento. Yo nunca, nunca, y sabéis mi opinión, nunca me he creído el tema de las encuestas. Para mí las encuestas son, las mejores encuestas son el resultado de las elecciones. Pero eso no quita, para que efectivamente cada encuesta ha tenido su momento. El momento actual ahora mismo es que el Partido Socialista ha asumido esa responsabilidad. Y eso es lo que ha demostrado que el pueblo español confíe y cree que efectivamente el Partido Socialista tiene proyectos, argumentos y capaz de poder gobernar este país. Y de liderar este país. Lo que demuestra la encuesta, y yo me alegro de esta encuesta última, yo lo que demuestra la encuesta es que la gente que ha votado, la gente socialista que ha votado a Podemos, como Podemos se ha destapado en tan poco tiempo tanto, y ha pedido ser vicepresidente, ser ministro de Interior, ser ministro de Defensa, la gente socialista que votaba a Podemos, dando un escarmiento al PSOE, ha vuelto otra vez a su redil, que es lo normal. O sea, la gente socialista al final se da cuenta de que lo más sensato dentro de la izquierda es el centro-izquierda, llámalo, si me permite que sea llamada así, si no, pues izquierda, ¿vale? El centro no existe... No, no, perdón un segundo, bueno, llámalo por socialista, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que Podemos es ultraizquierda, ¿no? Sí que estamos de acuerdo en que Podemos es ultraizquierda, ¿no? Comunista, no es socialista, digo yo, vamos, o también soy lo mismo, porque es que ya me pierdo. No, venga, nosotros somos socialistas. Como sois distintos, la gente socialista que votaba al PSOE se ha votado Podemos y ahora ha vuelto. Y eso está muy bien. Y lo referente al autoanálisis es como bien dice mi compañero. En una encuesta con mil personas no se puede decir que el Partido Popular ha perdido 300.000 votos. Es inviable. El Partido Popular nunca ha estado estancado. Por mucho que lo digas, no es verdad. Eso es mentira. El Partido Popular ha seguido gobernando tanto que incluso el PSOE se ha permitido el lujo de decir llame usted a mí, señor Rajoy, antes de tomar ninguna decisión importante porque a lo mejor yo soy el próximo presidente del gobierno. Por lo tanto, eso da justamente el pie contrario a lo que tú dices. ¿Está gobernando tanto el Partido Popular sin pensar en que hay un obstáculo tan grande? La pregunta más planteada en estos tiempos, cuál será la composición del próximo gobierno, también ha sido recogida por Metroscopia. Se han querido valorar cinco de las alternativas que se barajan. Conozcamos qué opinan los españoles mayoritariamente con relación a algunas opciones de pacto para un próximo gobierno. Empecemos, por ejemplo, por una coalición formada entre Partido Socialista, Ciudadanos y el apoyo o la abstención como mínimo de otros partidos. Sería bien recogido por el 51% de los encuestados. Mayoría lo vería bien. Segunda alternativa. Partido Socialista en solitario, gobernando en minoría, más pactos puntuales con otros partidos. En este caso, la mayoría opina que no. Es lo deseable en un 49%. ¿Qué pasaría si se planteara un gobierno de transición? Es decir, con personas independientes y miembros de otros partidos. En este caso, también triunfa el no. La mayoría es negativa y contraria a esta posibilidad. Partido Socialista más Partido Popular más Ciudadanos, pero con el matiz, esa gran coalición que plantea el Partido Popular. Pero insisto con una salvedad. El presidente sería Pedro Sánchez y Mariano Rajoy como vicepresidente. Para un 53% estaría mal. Es decir, mayoría en contra también de esta posibilidad. Y por último, Partido Socialista, UP y bueno, apoyo y abstención de otros partidos. Presidente Pedro Sánchez, por cierto, Podemos sería la clave de todo esto y además ostentaría la vicepresidencia. Pues bien, en este caso vemos el porcentaje mayor, la mayor holgura y distancia en cuanto al sí y el no para la respuesta negativa. No es lo que quieren los ciudadanos. No se recoge en esta encuesta la opción quizá que más se apoya por la mayoría de analistas, que es ese frente de izquierdas. Pero yo creo que aquí se descartan ya muchas opciones. Sí, yo ahí lo que veo son dos consideraciones. Con independencia de cuáles sean las combinaciones de gobierno que se estudian o se plantean o se someten a encuesta, hay otro dato que es muy importante y es qué margen o qué porcentaje de apoyo tienen los partidos más importantes. Si vemos la propuesta inicial y más contundente que se viene haciendo por parte del Partido Socialista de hacer un gobierno de progreso, reformista, con las fuerzas de izquierda y tal, es la opción que más descalifican los votantes del Partido Socialista. Eso es para hacérselo mirar. Insisto que es una encuesta y que no podemos dar verosimilitud a esa encuesta. Vamos más lejos. La opción que más valoran como positiva los votantes del Partido Socialista, que es el actor principal que ahora ha tomado el mando y se ha convertido en el capitán del barco nacional para conseguir formar un gobierno, como bien nos vende el Partido Socialista diariamente y Nacho corrobora en esta tertulia, la opción que más valora el Partido Socialista es PSOE-Ciudadanos, con la abstención de otro. ¿Quién es ese otro? El Partido Popular. Hombre, vamos a ser serios. O sí o no, pero un poquito de gala no. Claro, aquí es también cómo se construye el dato, que tiene que ver con la opinión favorable de las personas y también no generar una ánima adversión por parte del posicionamiento de esas mayorías. Por ahí viene el saldo valorativo, efectivamente. Por lo tanto, hacías bien en destacar en la columna de los votantes del Partido Socialista cómo el propio votante socialista está más en la línea de una opción que en la de otra. Porque luego, lógicamente, lo que se trata es de no generar ánima adversión elevada dentro de los propios y todos los demás. Hace dos semanas, por ejemplo, también Metroscopia hacía una valoración de líderes, que en muchas ocasiones no se entiende cómo se construye este dato. Este dato, para que todo el mundo termine suspendiendo, es porque el contrario valora muy negativamente. Pero, por ejemplo, el caso de, comentaba antes, el desgaste obvio de Mariano Rajoy como líder del Partido Popular se valora muy por debajo al líder que al propio partido. Eso es lo que te da la secuencia valorativa y tienes razón a la hora de dar el último. Esta encuesta lo que ha hecho ha sido dar la vuelta justamente a la tortilla. La tortilla antes estaba, o el problema estaba antes, en manos de Rajoy, en manos del Partido Popular. Evidentemente, muy inteligentemente, una estrategia política clarísima, renuncia al cargo de nombrar, de formar gobierno, de presentarse en el Congreso a formar gobierno. Al rey le dice que no va. Y ahora está lo que está. El único resultado posible, por la mayoría de los españoles, es PSOE-Ciudadanos. Pero el Partido Popular tiene la llave. Si me abstengo, sale. Si me opongo, si me opongo, elecciones. Bueno, la opinión de los ciudadanos no es determinante. Esto testa un poco lo que piensa el votante, pero ahora no está en manos del votante. Bueno, vamos a ver. El mano del votante está porque como el Partido Estadista cometa el error de pactar con Podemos, el Partido Estadista va a tener grandes problemas de aquí a un par de años. Solamente de aquí a un par de años. Y posiblemente el Partido Podemos, si ya hemos visto encuestas, le va a absorber, le va a elevar. Esas serían consecuencias, pero yo he usado. Ahora mismo las elecciones están en los despachos y no en los votantes. A mí me sorprende el análisis que hacéis. De total y absoluto contrariedad a la propia realidad política. Si es lo que vosotros decís, hay una cuestión. Vuestro partido, vuestra gente dice que está de acuerdo. De alguna forma, hay que hacerle caso a vuestra gente. No es a los otros partidos. Ahí en la encuesta que nos han sacado se ve claramente que esa opción primera, la mayoría de los miembros del Partido Socialista entrevistados dicen que están de acuerdo con ella. El pacto natural sería Partido Socialista, Podemos y PNV. Ese sería el pacto natural. Ese es el pacto natural. Natural, perdón, 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 ¿por qué desde que anal? No, quiero decirlo. Perdón, perdón, ahí voy. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, compañeros. Por lo menos, al menos a mí, guardadme la palabra, por favor. Define natural. Y sobre todo, ¿desde qué enfoque, prisma y análisis? Porque acabas de conjugar dos partidos de izquierdas y uno que nada tiene que ver con ese frente progresista de izquierda, como es el PNV. El pacto natural sería un frente desde el aspecto de la mayoría que compone el arco parlamentario. No, perdón, mucho más que el PNV está Ciudadanos, está el Partido Popular, ahí sí que no. El pacto natural, es decir, que tenemos más puntos de encuentros con partidos, como puede ser Podemos, como puede ser... ¿Qué puntos de encuentro tenéis con el PNV? De verdad es terrible. A ver, Alfonso, por favor. Pero vamos a ver. ¿Qué puntos de encuentro tenéis con el PNV? Vamos a ver, con PNV tenemos un pacto de encuentro en cuanto a la territorialidad, en cuanto a darle una participación, de escuchar ellos qué es lo que quieren. Exactamente, el punto de encuentro es en la adhesión de Navarra al País Vasco y en la noticia que dimos la semana pasada, perdón Ignacio, de hablar ya del derecho a decidir e impulsar la hoja de ruta. No creo que un partido como el Partido Socialista esté a favor de esa política. Que esto no es una cuestión de hoja de ruta, de enoja de ruta, es decir... No, puntos de encuentro. Bueno, puntos de encuentro. Retomo, puntos de encuentro con el PNV. Tenemos muchos más puntos de encuentro. ¿Con Podemos? ¿Que con el PP, por ejemplo? No, hombre, con el PP, por supuesto, descartado. Lo hemos dicho, es decir, nosotros no. Y el puesto antinatural sería pactar con el Partido Popular. Es decir, durante estos cuatro años que hemos dicho, no, se puede... Compañero, Alfonso. Pero vamos a ver. No, Alfonso. Pero, ¿por qué razón vamos a ver? Estamos diciendo que estos cuatro años que ha estado gobernando el Partido Popular ha sido el Partido Popular de los recortes, el Partido Popular de la mayor degradación de los derechos individuales. Alfonso. Vamos a ver. A ver, empezamos a mutear micros, por favor. Si habláis los dos no se os escucha ninguno, de verdad. Es tiempo perdido, por favor. Bueno, vamos a ver. Ahora, ahora, sí, concreto. El Partido Popular, nosotros no podemos pactar con él por la legislación. La suma del arco parlamentario, de todas las fuerzas que no están contra Rajoy, son mayoritarios en el Parlamento. Es más, el propio candidato del Partido Popular lo ha dicho, no puedo hablar con nadie porque nadie lo quiere. Alfonso. Entonces, no podemos pactar con una persona que el resto de los ciudadanos no quieren que hablemos con ellos. Hay que escucharles. Muy claro, el PP o el Rajoy no ha tenido la decisión en este momento que habría que estudiar, porque según ha dicho también... Ahora, Alfonso, Ignacio, por favor, Alfonso. Es una decisión política la que ha tomado y que habría que estudiarla muy en profundidad. Entre una socialdemocracia como sois vosotros y una socialdemocracia como es el PP, no hay ninguna diferencia. A lo largo de los cuatro últimos años, todos los datos económicos coinciden que no ha habido recortes, que no ha habido menos gasto que el vuestro en social. Ninguno, aunque vosotros digáis lo que queréis, se os llene la boca, los analistas, los economistas dicen lo contrario. Otra cosa que políticamente vosotros no paráis de repetir la misma receta. O va bien, no hay ninguna diferencia entre un burgués como sois los socialistas y un burgués como son los del PP. No es hora de tiempo, compañeros, nos tenemos que ir. Estamos fuera. Compañeros, por favor. Vamos a hacer una cosa. Chicos, gracias. A partir de ahora, si no tenéis palabra, estaréis muteados. Es decir, hablaréis solos. Yo no os lo recomiendo. Dicho lo cual, consecuencias en todos los ámbitos de esta inseguridad y de momento falta de gobierno. Por supuesto, en el ámbito económico también. Hemos vivido el llamado lunes negro con datos económicos escalofriantes. La prima de riesgo que sube hasta 161 puntos, caída del IBEX 35. Es cierto que luego se ha podido notar un pequeño incremento, pero creo que es realmente gráfico lo que está ocurriendo en esos indicativos como para testar las consecuencias de lo que estamos viviendo. Pablo. Hay que separar los dos indicativos. Por un lado, la bolsa. El mercado atiende a unos factores y a unos valores absolutamente independientes que son muy diferentes a los de la prima de riesgo. La prima de riesgo sí toma en consideración valores que pueden afectar más o menos de manera directa a los distintos países, porque el que suba la prima de riesgo no significa nada más que, con respecto al bono alemán, la deuda española paga 2,6 veces más hoy. Hoy, hace cuatro días, pagaba dos veces más nada más. Y 0,6 puntos en esa diferencia del abono de deuda son muchos miles de millones de euros al año. ¿Pesar? Esto se produce por la falta de futuro, por la incertidumbre que se crea con todo este rollo. O sea, Europa no puede permitir el lujo de que haya un gobierno en España, ¿me entiendes? En el que se crea, se quiere invertir. Resulta que hay partidos que están solicitando la destrucción, el repartir Cataluña por un lado, el País Vasco por otro, los gallegos también incluso ven por ahí. Esta semana que estamos ha salido un partido andalucista nuevo, independentista también en Andalucía. O sea, esto es un cachondeo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber prima de riesgo? Lo que no entiendo es cómo la gente viene aquí a invertir a España. Y eso gracias al PSOE, gracias a Podemos y gracias a esta gente que no están haciendo realmente una política... Sí, porque no habléis claros. El problema es que si yo tengo que venir aquí a invertir... Mira, Juan, el señor este que había comprado las torres de Madrid, se ha alargado de Madrid. La señora Carmena la ha echado a la calle. Bueno, hablemos de Carmena, por supuesto, porque no han faltado hasta títeres en la información. Será la vuelta de estos minutos. ¡Gracias!